Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle click a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver nuevos videos. Gracias. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar la banda para la migraña y la ansiedad. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. ¿Experimentas ataques de migraña, dolores de cabeza, ansiedad y sentimientos generales de estrés o angustia? Inhalar la banda puede ayudarte con eso. Estudios muestran que la lavanda ayuda a aliviar las migrañas, reducir la ansiedad o la intranquilidad, problemas de memoria cuando estás estresado y problemas para dormir. Beberte de la banda o mantener una bolsa para los momentos de alto estrés es una forma de reducir la ansiedad y relajar la mente y el cuerpo. Como aceite esencial, también se puede combinar con otros aceites vegetales para aromaterapia. Un estudio encontró que en combinación con salvia y rosa, la lavanda era útil para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual SPM. Precaución. La lavanda es una planta poderosa y puede conllevar efectos secundarios. Aplicar directamente el aceite esencial sin diluir puede irritar la piel o afectar los niveles hormonales. Siempre disipa y diluye los aceites esenciales antes de usarlos.